Así es, hemos batallado hasta el último, un buen equipo, gracias a Dios la tercera victoria consecutiva y así estamos, con mente positiva y gracias a Dios el equipo se ha unido más ahora en estas últimas fechas y le estamos consiguiendo los resultados, que es lo importante. Lo importante como dice usted, luchar y demostrar en la cancha y también seguir sumando puntos para poder ser en los primeros lugares. Claro, sí, yo creo que con esta victoria ya vamos a entrar a la zona de clasificación, que eso es lo que estamos buscando, con la ayuda de todos los compañeros, ahora hay que seguir demostrando nomás, para lo que se viene para acá, disfrutar del deporte y se nos está dando, gracias a Dios. Más con un equipo de fútbol o con fraternidad entre todos ustedes. Más con un equipo de fútbol o con fraternidad entre todos ustedes. Así es, así es, todos somos unos compañeros de trabajo, somos amigos y eso es lo que venimos acá, a disfrutar y se está viendo la unión dentro del campo, que es lo que importa también para conseguir la victoria. Un saludo para Gametita y para Salceros del Deporte. Un saludo para Gametita y Salceros del Deporte.